You're on the way Tengo tiempo en cualquier momento Que mi mundo se paraba La luz Solo va a recibir Nortir de una vez más Mirando tus ojos negros Tengo bares de este aire Más días para siempre Sustengo una guerra en la vida Todo el tiempo estoy pensando en ti El brillo de mi sol En un rincón del cielo Todo el tiempo estoy pensando en ti En un rincón del cielo En un rincón del cielo En un rincón del cielo Me respira el mar que tumba en tus ojos En un rincón del cielo Todo el tiempo estoy pensando en ti En un rincón del cielo En un rincón del mar que tumba en tus ojos En un rincón del cielo En un rincón del cielo Gracias transit de su It's a 30 mil En un rincón del cielo También lo samples Gracias.